BOMBARDOS 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 ¿Puedes? No Le hay una cuchara Le hay una cuchara Le hay una cuchara Ya está, ya está Bueno, eso mismo Y por ahí también ¿Ya no necesitas pajita? Ajá ¿Por qué? No me gustan Ahora para ver Ahora soy como la mami Bueno, Eri ya se ha tomado su bibi Está comiéndose una galletita De las LOL De las LOL, sí Y Paula bien diva Desde buena primera hora De la mañana ¿Y sabes qué ha hecho el Eri? Cuidado ¿Quieres alguna galleta, Paula? Sí Mira, ¿esa quién es? La del dibujo Esa la pintaste tú el otro día ¿Cómo se llamaba? Diva Como tú, vamos Ahora mismo Diva Y esto son unas guapas Y otra mami Eri quiere otra ¿Qué quieres otra? Poma Mira, la tata te da una Ya, el pañal Ya, el pañal hay que cambiártelo ya, ¿eh, Erick? Ya, chicas y chicos ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos genial Hoy para mí o para nosotros es lunes Son como las 12 y media de la mañana Más o menos Y hoy la verdad es que abro el vlog bastante tarde Pero entre que nos hemos levantado sobre las 10 de la mañana Porque hoy los niños se ven que estaban reventados de ayer Porque vamos, han dormido un montón Hasta las 10 de la mañana Y entre eso Que me he levantado Desayunos Cambios de pañal En mi desayuno También me he puesto a recoger la cocina Que la dejamos anoche He hecho un desastre Bueno, he hecho un desastre tampoco Más que nada la fregaza Los platos y los vasos Que utilizamos para cenar anoche Ya acabamos tarde Y no, estábamos cansados Lo dejamos para hoy Y me he levantado esta mañana Lo he limpiado Pedro se ha ido súper temprano Hoy a trabajar Vendrá esta tarde Y nada, yo llevo como un buen rato Intentando llamar al centro de salud Pero no me cogen el teléfono Porque necesito cambiar una cita mía De la analítica Que tengo la analítica esta semana Y necesito ver si me pueden cambiar la cita del día Pero no me cogen el teléfono Y bueno, por aquí están los niños A ver si los veis Erick, Paula por ahí Y la pequeña de la casa La pequeñita más de la casita Y voy a ponerme con la comida ya mismo Creo que voy a hacer un pollo en salsa Me apetece a mí eso Descongele Bueno, bajé anoche para descongelar A la nevera pollo Así que yo colocaré eso Un pollo en salsa Tengo puesta también una lavadora Conga El robot Conga ya está también aspirando Y vamos a ello Estos chicos van a pintar ¿Vas a pintar el tractor este? Y yo este Es una rumrum Yo esta Y tú esta Y se llama Jenny Y Erick quiere el libro de su hermana No, este es mío Eh, no Deja el rotulador un poquito No, pero es su libro, por favor Sí, mira Erick Aquí, mira Tú tienes más rotuladores, Paula Oye, pero pintar en el libro, eh Que ayer o antes de ayer Le dio por pintarme la silla La tapizada, eh Bueno, la tapizada no Sino la tela La tela de esta silla Me la pintó toda de color rosa Eh, Erick No, el año pasado Cojo un rojo Pequeño Que se lo ponía a mí Para la naranja Voy a por otro losa Ese ahora es mío Pero no pasa nada Mira, muestra ahora Ya, ¿estás cansado? Ya va por su hermana ¿Ya no quieres pintar más? Ah, bueno, vale Sí, sí ¿Qué pasa, Erick? Ya está Ya tengo otro losa Claro Y el de la Simmer Design Omitir los sofás Que están hechos un deshacer Tengo que arreglarlos ahora ¿Veis? Y los rotuladores De la Simmer, Paula Es que Erick No quiere vivir en play Bueno, no va a pintar ¿Veis? Ya está pintándome No Se pinta en la hoja, Erick En el libro Ahí, muy bien Ahí sí Ahí sí Primera lavadora ya lista Para atender He puesto la segunda Que es de toallas blancas Que este lavado Sí que tarda un poquito más Porque Como esta lavadora Lleva también el prelavado Que es muy rufa Para las manchas difíciles Pues Me viene bien Venga, ven Erick Toma Aquí, mira Mira que aquí está fresquito Esto lo hay de puesto Mira Que se suele manchar mate Mi maquillaje Entonces necesito ponerle Un lavado un poco más largo Y que Que lave más a fondo Y para eso es el prelavado De burbujas Y ahora voy a ponerme ya Con la comida Y ahora en tener un huequito Tiendo esta lavadora ¡Gracias! Paula ha decidido Llenar a la hermanita De pegatinas De pegatinas ¿Eh? Se lo está pasando Pipa Aquí llevo ya aquí Un rato entretenida Sí, le voy a maquillar también Ah, que la vamos a maquillar también Sí Me ha llenado toda la barriga De pegatinas Hola, Beli Sí, sí Las pego aquí Para que haga La cosa de pegatinas Voy a hacer un mar ¿Un mar? Sí, con peces A ver, ven que llevas el pelo El flequillo despeinado A ver Así Hola Un pez azul El ojo verde y naranjita Con un osito Con unas mueces al árbol Sí, aquí no hay un montón de la mamá Eri que está durmiendo la siesta Así que estoy aprovechando un ratito a descansar Y yo Y yo estoy aquí A ver, a ver Paula Que me he chafado el pelo Au, 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 au Levanta Paula Y yo estoy aprovechando para descansar un poco Porque tengo la cabeza como cargada Hoy me he levantado con la cabeza cargada Y yo voy a hacer pegatinas Y yo voy a hacer pegatinas Sí, ya se lo hemos dicho La mañana está haciendo mucho calor Y eso que tengo el aire enchufado Que si no, no podría estar ¿Plastilina? No, plastilina en la barriga no, Paula Ok Es que quiero aquí darle los sofetes No, pero plastilina en la barriga no, hija Vale Con el lápiz Ah, la lavadora que he puesto de toallas La tengo ya para atender Así que ahora en un rato iré a atenderla Y una ovejita Ay, ay, sí Qué sueño Mira, mira, chicos ¿Qué es eso? Un pintalabios Un pintalabios de Blancanieves Sí, mira qué color es lojo Este, 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 así Pues no le gusta a Paula ni nada Los pintalabios, ¿eh? Sí A ver Cómo he perdido el centro Póndeme nomás acá para que vean mis cabios Ay, qué guay Hemos venido al centro comercial a dar una vuelta Y nos vamos ya para casa Y a comprar dos cosas Y yo he ido a Primo sobre todo Porque me hacía falta un bronceador Y en llegar en casa Eric Eric no quiere sentarse Eric no quiere sentarse en la silleta Eric El nene El nene ¿Qué le pasa al nene? El nene El nene El nene ¿Qué le pasa al nene? Ya le ha enchufado la luz Ya le ha enchufado el papi la luz, ¿eh? Ay, espera Vamos a casa a cenar Vamos a casa, estoy cansado Papi también está cansado Estoy cansado ¿Sabes qué? Que tú antes por la tarde Tenías unos ojos que nadie Tenías sueño Porque tenían papi sueño, sí Porque ha madrugado Y cuando se ha adelantado Ayer me levanté Ayer Un ayer tampoco ¿Aún por la noche, aún? Era de noche, sí Ah Ok, tiene sueño un montonazo Claro, hoy los niños han dormido un montón Y papi no duermen Porque Erick, Erick se ha despertado casi a las 11 de la mañana Y porque ya lo he despertado yo Y yo también he dormido un montonazo Tú sí, pero tú te has despertado un poquito antes Ya, pero es que yo quería jugar a la... Yo quería jugar Porque ya me desperté ¿Sabes qué? ¿Llevas el cinturón? Sí Vale, muy bien Erick, ¿se te ha pasado ya? ¿Sabes qué? El berrinche El de furruñón Este es el bronceador que he cogido yo Bueno, es el que cojo todos los años, la verdad De esta marca Y es la única marca que he utilizado yo de bronceadores Y me gusta bastante Como sé que me vais a preguntar En el embarazo sí se pueden utilizar autobronceadores Aunque yo, de todas formas, no lo utilizo en la barriga Nada más que en piernas, brazos, cara Y poco más Pero este es el que yo utilizo Lo he comprado en Primor En el tono medio Lo que pasa es que este año lo veo diferente el formato No sé si es que lo habrán cambiado Pero bueno, en fin, es lo mismo Y el precio de este es 11,99 Yo lo utilizo con la manopla que ya tengo en casa Que luego os enseñaré Que es de la misma marca, por cierto Y es el que utilizo todos los veranos, la verdad Yo os enseñaré cómo lo utilizo yo Porque sí que es verdad que tenéis que llevar ¿Qué pasa? Un cuidado al hidratarnos la piel Y todo eso para que el autobronceador Se adhiera bien a la piel Y no se caiga Y se mantenga Se mantenga bien y bonito Y Erick nunca me deja hablar ¿Qué pasa? ¿La cámara? A ver ¿Qué quieres verte? No, cogerla, ¿no? Mira, mira, mira Píntala de toda la paula, ¿sí? Sí, sí, sí Lo voy a poner en un estuche y aquí aje En un estuche y aquí aje He pintado a mí también Me ha salido la niña presumida también He pintado a decirle aquí a mí Lo he cogido aquí Bueno, pues eso El autobronceador, el que os puedo recomendar Es este Es que no sé cómo se dice Esté.Morris Esté.Morris Son como La una de la mañana La una y doce Y no puedo dormir Estaba acostada ya en la cama Y que va Tengo un insomnio que no veas Pedro y los niños ya están durmiendo Y yo He empezado a dar vueltas en la cama Y digo, mira Me levanto Porque va a ser peor Yo empiezo a dar vueltas Y no me duermo Y nada Voy a ponerme un rato a trabajar en el ordenador A editar un poco Y a ver si me pongo también una serie En la tele Y a ver si así Me entra el sueño Pero no sé por qué en todos los embarazos me pasa lo mismo Me entra insomnio Muchísimo insomnio Lo bueno es que Mañana no madrugo O depende de cuando se despierten los niños Pero normalmente no suelen madrugar demasiado Así que Por ese lado Voy bien Porque si tuviera que madrugar Bueno, son las 2 de la mañana ya Y mis ojeras Me delatan por sí solas Voy a ver si me duermo O consigo dormirme ya Y nos vemos mañana Pa, 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 pa Está malito La hija Eh, papá Está malito La hija No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está pasando por una etapa... ¿Qué pasa? Está pasando por una etapa que no quiere sólidos. No quiere sólidos, nada más que bibis y potitos, o sea, purés. Entonces, vamos a ver si hoy consigo y como un poco, si no, pues tendré que darle un potito. Pero vamos, yo pienso que será una etapa y ya está. Porque él siempre ha sido de comer muy bien, la verdad. Bueno, pues he conseguido que Eric coma bastante bien, la verdad, porque se ha comido todo el plato de macarrones. Ahora voy a hacerle un bibi y se va a acostar a dormir la siesta. Y Paula también está en su habitación ya. Ya lo voy a jugar. Pero ella va a jugar, ella no va a dormir siesta. Vale, el otro día al final se me olvidó enseñar lo del tema de... de la manopla, para lo del bronceador, el autobronceador. Y os lo voy a enseñar ahora. La manopla es esta. Es de la misma marca que el autobronceador. Y como veréis, yo ya la tengo utilizada, ¿vale? Por eso está así más marroncita. Y esta es la manopla que yo utilizo para el bronceador. Yo la compro también allí en Primor. Y lo único que hay que llevar cuidado con estas manoplas es de lavarlas bien cada vez que terminas de utilizarlas. Porque si no se ponen verdes. Os lo digo por mi propia experiencia, porque esta es la segunda que compro. Tuve que tirar una nuevecita, habiendo la utilizada una o dos veces nada más. Porque se me olvidó una vez lavarla. Y al día siguiente, de la noche a la mañana siguiente, la manopla estaba como verde. O sea, asquerosa. Daba mucho asquito, sinceramente. Y tuve que tirarla y volví a comprar otra. Y sí que es verdad que ahora cada vez que la utilizo, la lavo súper bien con agua, jabón. La enjuagas bien, le das como un enjuagón. Y ya la dejas secar. Yo no soy experta en autobronceadores, ni mucho menos. Yo lo que hago es cada vez que me ducho, hidratar bien la piel. Sobre todo cuando llevo bronceador. Porque, como os conté, si no tenéis la piel bien hidratada, el bronceador no os adhiere bien a la piel, se queda a parches. Bueno, un desastre. Y cuando lo lleváis colocado también, el bronceador, tenéis que estar todos los días hidratándoos la piel. O sea, súper importante la hidratación en la piel cuando llevas el bronceador. Sin llevar el bronceador también, evidentemente. Pero cuando llevas autobronceador es súper importante que la piel esté súper bien hidratada. Aunque si no, es que se cae a pedazos o no se queda, no se, no coge bien el color, lo coge a parches. Hay que llevar mucho cuidado con eso. Y con el tema de los codos y las rodillas, ¿vale? Cuando vayáis a poneros el bronceador, llevar mucho cuidado. Extender muy bien lo que vienen siendo los codos, las rodillas. Hidrataros también súper bien los codos. Porque es un sitio que como es más complicado, no sé por qué será más complicado de que el bronceador coja el color o que se extienda bien. Pues si no lleváis bien hidratada esta parte, se os va a quedar muy mal. Y ya está. Eso es lo más básico de autobronceadores. Y tengo este pelillo por ahí y voy a estar poniendo nerviosa todo el rato. Nada, ahí se queda. Bueno, este es el conjunto que voy a ponerle ahora a Eric para vestirlo. El pantaloncito este corto, que me hace mucha gracia así en este color tan rojo, la línea blanca. Y la camiseta esta así en azul marino y gris. Y voy a ver si me deja vestirlo. Voy a intentarlo. Bueno, Eric se acaba de despertar ya de su siesta. Y sí, esta ropa es ropa que tengo aquí para doblar y guardar, ¿vale? Y me hace una gracia porque le cambia el pañal antes de acostarse a dormir la siesta. Y se acaba de levantar y lleva el pañal cargado de pipí. Y empezó a decir pipí, pipí, pipí. Y yo, ¿qué le pasa? Pipí, pipí. Y tocarse el pañal, ¿no? Y digo, madre mía. Operación pañal a la vista. Lo que no sé es si empezar con él ya este verano. O esperadme el verano que viene. Pero yo creo que este niño este verano va a estar preparado. No sé cuándo empezaseis vosotras con vuestros peques. Yo con Paula creo que fue el verano que cumplía... Tres años, me parece. Es que no estoy segura, no lo recuerdo bien. No sé si dos o tres años. Pero es que Eric va a hacer ahora en octubre dos años. Y ya lo veo muchas veces con indicio de pedir como pipí, popí, aún no. Pero pipí sí que es consciente él de que está haciendo pipí o de que lleva mucho pipí en el pañal. No sé, dejadme en los comentarios. A ver si no nos los desactivan y me podéis contar. El proceso del pañal, del cambio de pañal a... Bueno, de quitarle el pañal tiene que ser algo sobre todo que el niño esté preparado. Si no está preparado, lo mejor es no... No empezar con ese proceso. Entonces yo, claro, en él estoy viendo, pues eso, indicios de poder empezar perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!